Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Obregón, soy estudiante de la Universidad de Donhua y estudio ingeniería en computación. Hola a todos, mi nombre es Sofía López, soy salvadoreña y estudiante de segundo año de la carrera de ingeniería en computación de la Universidad Nacional de Donhua, ubicada en Huala. Ubicada al este de Taiwán, la Universidad Nacional de Donhua cuenta con ocho facultades, las cuales poseen diferentes programas de intercambio con más de 124 universidades a nivel mundial, tanto para estudiantes de pregrado, grado, así como posgrado. Entre las carreras disponibles se encuentra ingeniería en computación, la cual cuenta con programas completamente en inglés o combinación de chino e inglés. Este departamento cuenta con la mayor cantidad de estudiantes internacionales en toda la universidad, los cuales tienen acceso a un total de 22 laboratorios completamente equipados para un óptimo aprendizaje. A mis espaldas pueden ver uno de los edificios de la universidad, el cual es la biblioteca. Esta se encuentra ubicada precisamente en el centro del campus y cuenta con una amplia variedad de recursos, tanto para los estudiantes de la universidad como para los habitantes de la ciudad. En este momento pueden acompañarme a ver. La biblioteca en Donhua cuenta con una amplia variedad de recursos que se encuentran disponibles para estudiantes y no estudiantes. Cuenta con seis niveles totalmente equipados, los que incluye salas privadas de estudio o de investigación. Asimismo proporciona material electrónico, como lo son documentales o películas. Y una de las ventajas es que cuenta con un horario de atención de más de 12 horas. La universidad cuenta con siete dormitorios de cuatro pisos cada uno, en los cuales los estudiantes internacionales tienen una habitación asegurada durante el tiempo total de sus estudios. Una característica más de Donhua son los clubes disponibles. Entre ellos, el club de fotografía, astronomía, película, guitarra, piano, tenis, judo, taekwondo, baloncesto, el equipo de fútbol, de voleibol, de natación, entre otros. Si estás interesado y te gustaría saber más detalles, no olvides visitar nuestra página web para mayor información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!